Hola niños, bienvenidos. Hoy aprenderemos el sonido y el trazo de la letra C. Diga el nombre de las siguientes imágenes. Cometa, caracol, coco, casa, cuna. ¿De qué letra estamos hablando? De la letra C. A continuación, repito el sonido de la letra. La imagen nos representa, nos ejemplifica de cómo queda la boca al pronunciarla. Repito otra vez. Ahora formaremos sílabas con la letra C. Para ello, vamos a utilizar la A, la O, la U. Veamos. La C con la A, ca. La C con la O, co. La C con la U, cu. A continuación, leemos las sílabas siguientes y repite conmigo. Otra vez, ca. La C, co, cu. La C con la O, cu. La C con la O. Ok, 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 ok. Nuevamente. Ac, ok, 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 ok. Ahora vamos a leer las siguientes palabras. Cu-na, cu-co, ca-ma, ca-sa, ca-ra-col. Ahora vamos a leer las siguientes oraciones y repita conmigo. Paco come su taco. Ahora observe el trazo de la letra C. Trazamos la C mayúscula, colocamos nuestro lápiz donde aparece el número 1 y trazamos siguiendo las líneas. Ahora observamos el trazo de la letra C minúscula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!